Lino Rivera, el dirigente de los Tigres del Liceo, la primera victoria de la serie. Conversamos antes de iniciar el partido y usted dijo que el ánimo era diferente desde que llegó al estadio. Venía en red mi muchacho, yo soy una persona que observo mucho cómo están los ánimos. Y yo vine hoy temprano, porque acostumbro a estar primero que todo el mundo, pero había muchos jugadores primero que yo, con la música y rey para el juego. No ha sido fácil, pero estoy seguro que mis muchachos no se van a quitar así de fácil. Lino, un partido de muchísima presión y de hecho no solo este. Los cuatro pasados también han sido así, pero le vemos sereno en el clubhouse. ¿Cómo hace para mantener, si es así, por lo menos así se ve esa serenidad? Confianza, yo creo que somos fortunados, yo tengo el mejor equipo. Hay que darle crédito al escogido, pero yo tengo un grupo excelente. Que las cosas no se han dado a nuestro favor, así es el beibol. Hay que darle crédito, como te digo anteriormente, al escogido, que viene jugando dos semanas extraordinarias, peleando. Pero mis muchachos no se van a quitar, como te dije anteriormente. Yo estoy muy confiado. Tengo a Amaya, mi mejor carta, y le dije a Amaya, tú vas a pichar el martes. Pásale la batuta a Valdés y Valdés se la va a pasar a Wanda y Rodríguez. Y vamos a ver qué pasa en el noveno partido. Mañana, de hecho, es día libre. O sea, es un día que pueda ser el cambio, digamos, para los muchachos descansar, replantear muchas cosas. ¿Qué debe combinarse, Lino, para obtener la segunda victoria el martes? Nosotros vamos a pichar mejor, nosotros no estamos pichando, nosotros estamos cometiendo muchos errores en la zona, especialmente después del quinto inning. Vamos a regruparnos, vamos a ver cómo podemos mejorar y listo para el martes. Que Amaya le pase la batuta a Valdés, a ver qué pasa. Gracias, Lino, felicidades. Yo te bendiga. Seguimos con Mar.